Litoral de San Juan, un municipio olvidado. Sean bienvenidos todos nuestros televidentes a este especial del Tiempo Televisión que hemos llamado Litoral de San Juan, un pueblo olvidado. Está con nosotros en estudio el doctor Camilo Gutiérrez, el expresidente de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Doctor Gutiérrez, bienvenido al Tiempo Televisión. Muchas gracias, Johan. Y también nos acompaña César Camilo León, médico general, quien desde hace nueve meses permanece como voluntario y se ha unido a esta misión médica que mensualmente recorre los lugares más invisibles de nuestro territorio nacional. Empecemos este conversatorio contándole a nuestros televidentes cuál fue la primera brigada que ustedes realizaron este año. Este año estuvimos en Atillo de Loba. Este es un municipio al sur de Bolívar, un municipio muy marginado, sobre todo por temas de inundaciones y por temas de clima. Y estuvimos allá haciendo una brigada médico quirúrgica en el municipio de Atillo de Loba. También estuvimos hace ocho días, exactamente el fin de semana pasado, en el sur del Chocó. ¿Qué pudieron ustedes evidenciar allí? ¿Cómo se encuentra la población? Esta es una población increíblemente solitaria. Hace ya más de siete meses no tienen ningún tipo de atención médica y fue por esto que decidimos ir allá. Allá realizamos una brigada médica en la cual pudimos atender cerca de 1.200 personas y todavía tenemos gente allá para seguir atendiendo 400 personas más que nos están necesitando. Y es una población de 15.000 personas muy alejadas de la cabecera urbana de Ocordó. Entonces lo que hemos logrado es que la gente vaya a donde estamos nosotros y poder atender toda la gente que lo está necesitando. La única forma de llegar al litoral de San Juan es por las vías marítimas y fluviales. Camilo León, quiero preguntarle qué fue lo que más le impactó del municipio, de su estructura, de su parte geográfica. Ok. Llegar al litoral de San Juan, en Chocó, fue un desafío realmente. ¿Por qué? Porque tuvimos que viajar por aire, por tierra, por mar y hasta por río para llegar a una población muy vulnerable que realmente nos necesitaba y que aclamaba mucho por nuestros servicios de salud que les podríamos brindar. Justamente vamos a conocer en el siguiente informe una crónica en donde ustedes podrán conocer de cerca cómo está constituido este municipio del departamento del Chocó. Son las seis de la mañana y ha amanecido en Santa Genoveva de Ocordó, la cabecera municipal del litoral de San Juan, localizado en el sur del departamento del Chocó. Erigido hace apenas 23 años, en 1993, es uno de los municipios más étnicos de Colombia. Sus pobladores son afrodescendientes, indígenas y mestizos. Aquí tenemos principalmente la etnia huaunán, es la que está en este momento, que ha sido víctima de procesos, digamos, de victimización fruto del conflicto armado en Colombia, pero que son muy ricos en tradiciones culturales y en expresiones culturales. Siendo albergue para desplazados de otros corregimientos, su población se ha duplicado a aproximadamente 15.400 habitantes. Lejos de la aculturización, la comunidad huaunán mantiene sus atávicas raíces. Como el Chocó coge casi la mitad de lo que corresponde a toda la costa pacífica colombiana, pues la mayoría de esos árboles y de esos ecosistemas se da en el territorio y principalmente se da en el litoral de San Juan. El río San Juan, además de ser pilar en la economía del municipio a través de la actividad de la pesca, es el único medio de entrada y salida de sus habitantes. Acá la gente deriva el sustento de lo que es la madera y la pesca artesanal. Y en poca dimensión la agricultura, que prácticamente son como para el pancoger de la población. Gracias a la riqueza ambiental de la madre tierra, reverberan allí 12 resguardos de campesinos indígenas, 12 corregimientos y 15 veredas. Siendo una provincia turística, se practica la etnoeducación. El enfoque diferencial a la educación se da en la posibilidad de que las personas tengan acceso a la misma educación y al mismo conocimiento, pero en una lengua que ellos puedan conocer. Entonces, las enseñanzas en este municipio se dan en lengua guaunán y se dan en español. En litoral no existen cárceles, pero acerca del conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley, se habla en voz baja. Es un municipio hoy en día mucho más tranquilo, muchísimo más tranquilo de lo que hace muchos, unos algunos años, se podría decir que era. Incluso Pablo Emilio Vergara, un joven de 28 años, sin ser lejano, dejó su tierra y la infantería de Marina porque se enamoró del litoral de San Juan y hace cuatro años decidió asentarse con su familia. La paz, o sea, cero estrés de que lo roben, de que lo van a extorsionar, o sea, que usted pueda andar aquí a la hora que quiera y no le va a pasar a nadie. Y la gente es muy amable, como muy cariñosa al que llega, más muy dada a querer al que llega de otras partes. Aunque hay grandes necesidades básicas insatisfechas, también hay progreso. Además de la cancha de fútbol sintética más grande del Pacífico, aún sin estrenar, el Parque Central de Docordó, que tiene 3.562 metros cuadrados, fue remodelado. Pasó de ser tierra movediza a un lugar asfaltado, con senderos e iluminación. Los niños y niñas litoralenses son el aguardo de una región lejos de la segregación existente. Hola, soy Yaradi, tengo ocho años, y le mando un saludo a todos los niños de Colombia, litoral de San Juan. Sin duda, un pueblo con mucha riqueza cultural y geográfica para conocer. Pero la Patrulla Aérea Civil Colombiana atendió en la brigada anterior a 1.238 personas habitantes del litoral de San Juan. Quiero preguntarle, doctor Gutiérrez, ¿qué diagnóstico hacen ustedes previamente en estos sectores, en estos municipios, para desplazar todo su personal médico? Bueno, pues básicamente nosotros somos llamados en algunas ocasiones por estos municipios que tienen este tipo de necesidades. Nosotros hacemos un estudio con base en información del gobierno de qué está pasando y enviamos una avanzada, donde llaman unos médicos a iniciar un proceso de tamizaje, de tal manera que encuentran exactamente qué es lo que está necesitando la población y de esa manera se integra el equipo médico liderado por la patrulla, definiendo cuáles son las especialidades que se necesitan en ese lugar y qué tipo de medicamentos debemos llevar en estos casos. Doctor Camilo León, ¿cuáles fueron las dificultades que usted encontró a la hora de atender a estos pacientes? Es una población muy vulnerable, de la cual tuvimos muchísimas dificultades, entre ellas fue la atención de los pacientes indígenas que no sabían de pronto hablar el español y explicarles una fórmula médica resultó bastante complicado y a la vez gracioso, si se puede decir de ese modo, porque nos tocaba dibujarles la forma de tomar los medicamentos. Otra cosa es que llamó mucho la atención de que hay mujeres embarazadas que nunca han recibido un control prenatal y también la población de Chocó, la mayoría padecen de hipertensión arterial, algunos lo saben, otros no, y no saben las consecuencias que esto puede traer a futuro si no se lleva a un muy buen tratamiento médico. Infortunadamente, cuatro bebés, cuatro menores de edad, resultaron muy afectados y tuvieron que ser trasladados a Buenaventura, a un hospital de primer nivel. ¿Qué encontraron ustedes allí? ¿Por qué estos niños presentaban fiebre y al parecer también posible desnutrición? Claro que sí, todo se remota al sistema de salud precario que tenemos en Colombia, que no llega hasta estas poblaciones y es allí cuando se encontraron niños que tienen una desnutrición proteico-calórica severa y pues obviamente eso hace que todos sus mecanismos de defensa del cuerpo se encuentren comprometidos. Estos niños, algunos o la mayoría no vacunados, tienen mucha más susceptibilidad a sufrir de ciertos tipos de patologías, enfermedades febriles, sepsis neonatal al momento de nacer, enfermedad diarréica aguda que puede llevarlos a la deshidratación o infecciones respiratorias agudas también. Usted toca un tema muy importante y es la vacunación. ¿Por qué la patrulla aérea no presta este servicio? Este servicio, digamos que lo viene prestando el gobierno, por un lado, nosotros lo que hacemos es ingresar a estos municipios a llevar temas médicos, digamos, de una manera contundente en un momento dado, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer y por eso, digamos, no nos hemos metido en los temas de vacunación. Hay otras organizaciones que lo hacen y nosotros vamos específicamente en un momento a ayudar a esa población con temas muy específicos. Rápidamente enumeremos los servicios que sí se prestan. Nosotros tenemos servicios de medicina general, pediatría, oftalmología, tenemos servicios también de... de nutrición, citología, ecografía. Y digamos que cada vez que vamos a un municipio llevamos específicamente los que se necesitan porque también las capacidades nuestras de aeronaves pues no son enormes y entonces tenemos que llevar el equipo específico y siempre llevando a los mejores profesionales que nos acompañan dentro de la patrulla. Y justamente gracias a estos servicios todas las comunidades afrodescendientes, indígenas y nativas del litoral de San Juan quedaron muy agradecidas con la patrulla aérea colombiana. Por aire, tierra, mar y río, 38 profesionales de la salud, voluntarios de la patrulla aérea y aérea colombiana viajaron hasta el litoral de San Juan. En la escuela Santa Genoveva los esperaban 1.200 personas. La primera paciente fue una niña indígena de cuatro meses de nacida que ingresó convulsionando. Básicamente nosotros acabamos de llegar hace más o menos una hora, hora y media a realizar una brigada médica y nos encontramos que en los niños que estaban afuera esperando en la población infantil encontramos un niño que estaba convulsionando. La pequeña estuvo en riesgo de entrar en paro cardiorrespiratorio pero por un milagro de la vida durante más de una hora los médicos de la patrulla la salvaron. No sabemos de dónde viene su afección en este momento. Lo primordial es un niño que está en peligro de muerte si no lo resacamos en este momento. Sus padres reconocieron que la chiquilla no había comido nada desde las seis de la tarde del día anterior y que tenía fiebre hacía siete días. Pero así como me la entregaron hoy que estaba moviendo todo el cuerpo ¿cuánto llevaba? Son como a las diez de la noche las diez de la noche que tenemos era allá arriba pasamos allá y ahí fue el que cogió. ¿Que le empezó así? ¿Que no le ha parado desde ahí? No. El tiempo escaseaba y había que trasladarla al Hospital Santa Lucía en Buenaventura. Estoy tratando de comunicarme con la armada que ellos están en Málaga a ver si nos pueden ayudar con la parte del licoportado pero sin embargo si no lo logramos por aquí ya estamos alistando un transporte acuático para poderlo sacar. Pero a muy pocos metros en el centro de salud privado de Docordó llevado por las ruinas y sin prestar servicio desde hace ocho meses otra pareja indígena celebraba el haber visto por primera vez a su hija por medio de una ecografía. Esa pantalla me agrada yo tengo contento porque nunca yo no he visto así forma de una vez directa la forma completa de la niña pero estoy agradeciendo mucho. La cabeza, el perfil ahí le vemos el corazoncillo latiendo. En litoral los nacimientos siempre son atendidos por las parteras. Es algo que uno satisface porque uno ayuda a niños personas que no tienen capacidad como pagar de un hospital y uno las ayuda. ¿Cómo las pueden ayudar a estas madres? Pues colaborando en el regente de los niños y pues cada vez no tienen la comunidad para pagar la plata entonces uno no les cobra mucha cosa. Con antelación los pacientes pidieron la cita para los chequeos generales. ¿Has cuando fue la última vez que la vio un médico? Aquí por lo menos hay como unos un mes pero son así cositas por encima que lo realiza un médico. Si el médico del centro pues no lo realicen a uno porque ahí no tiene la oportunidad de uno salir no tiene plata y va a la ciudad y uno es desplazado. Victoria Noemí Gutiérrez Murillo de 19 años fabrica deliciosas arepas y las vende en la calle pero está perdiendo la visión. Veo pero con esfuerzo cuando estoy leyendo se me salen las lágrimas veo borrosa y veces y por eso me mandaron las gafas pero no sé qué pasó con eso. A un breve corte a comerciales pero ya regresamos con este especial de El Tiempo Televisión Litoral de San Juan Un Pueblo Olvidado. Litoral de San Juan Un Municipio Olvidado Litoral de San Juan Un Municipio Olvidado Y es que más de 14 servicios de medicina presta la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Quiero preguntarle doctor Gutiérrez cuál es la historia de esta entidad sin ánimo de lucro y cuál es la campaña que ustedes están realizando para la próxima brigada que será dentro de ocho días ni más ni menos que en La Guajira en donde sabemos que el tema de la desnutrición es un tema de la opinión pública que nos toca a todos los colombianos. Bueno, entonces les cuento la Patrulla Aérea nació exactamente hace 50 años y básicamente nació por el interés y el ánimo de ciertos pilotos que iban a lugares apartados de Colombia donde ni siquiera había pistas de aterrizaje muchas veces y allá comenzaron a atender gente y fueron con médicos y cada vez que iban a esos lugares la gente le reclamaba a los médicos y de esa manera comenzaron a organizarse y a organizarse e ir a diferentes sitios y pues esto que al principio digamos nació de una manera informal hoy es una organización pues perfectamente organizada que tiene que cumplir una serie de normas y temas que obviamente hoy exige tanto la medicina como la aviación y es eso lo que hemos logrado lo que hemos logrado es mantener esta pasión de 50 años tanto los voluntarios pilotos como los voluntarios médicos que somos en total un equipo de cerca de 500 personas voluntarias y que a cada una de estas brigadas vamos cerca ya de 52 personas con apoyo pues de muchas organizaciones y de muchas compañías que nos ayudan en todo este tema el tema de la guajira doctor bueno la guajira por ejemplo la guajira es un lugar que hemos estado atendiendo por más de 40 años como le digo era un lugar al que al inicio llegábamos y aterrizábamos literalmente en las playas y de ahí atendíamos diferentes municipios de la guajira y en este momento pues se está viendo y el país está viendo el dolor que están pasando los niños en la guajira los temas de desnutrición que hay y es precisamente esto lo que vamos a ir a ayudar pero lo vamos a ir a ayudar digamos que no de una manera experimental sino basados en conocimientos que ya hay en el mundo de cómo atender estos tipos de poblaciones vamos a llevar ciertos temas nutricionales o unas barras nutricionales terapéuticas para los niños que les ayudan cuando están en desnutrición extrema a poder iniciar nuevamente su proceso nutricional esto lo hacemos con estas barras y este tipo de alimentos que se han estado usando en África ya los hemos usado en Colombia y hemos logrado ahorita vamos a ir en compañía de UNICEF lograr que este proceso perdure ya se han visto diferencias ya la ONU ha logrado ver diferencias de cuando entramos con este tipo de atención a una población como se disminuye la mortalidad infantil y es por esto que llevamos con un absoluto profesionalismo y que necesitamos el apoyo de los colombianos porque ya tenemos cuadrada esta misión tenemos en la cabeza que vamos a necesitar hacer otra misión para poder atender otra población también de la Guajira y pues necesitamos el apoyo y sabemos que Colombia tiene el corazón de ayudar a nuestros hermanos Guayuz y la gente de la Guajira entonces pues queremos pedirles todo el apoyo en www.unidosporlaguajira.com y allá estaremos pues con un grupo de médicos literalmente los mejores médicos que tiene el país que vamos a ir con médicos de Bogotá vamos a ir con médicos de la zona cafetera vamos a ir con diferentes médicos a dar allá todo el soporte a la población muy bien pero para conocer por qué hay que aportar y por qué hay que ayudar y apoyar a la patrulla aérea civil colombiana los invito a ver el siguiente informe la patrulla es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter neutral con ninguna afiliación ni política ni religiosa ni de ningún tipo estamos conformados por más de 67 pilotos privados voluntarios de la patrulla bueno es una obra muy muy linda para el país realmente falta mucho cuidados médicos para las zonas remotas del país entonces nosotros hacemos este trabajo al año atendemos 12 mil personas de manera directa 50 mil de manera indirecta y para eso necesitamos recorrer el país en lo equivalente a darle tres veces la vuelta al mundo el odontólogo Alberto Hoyos Ocampo viajó por primera vez a la segunda brigada en salud del año de la patrulla aérea civil colombiana que está cumpliendo cinco décadas de servicio humanitario hoy hemos venido acompañados de oftalmólogos de ginecólogos de médicos internistas médicos generales odontólogos estas jornadas médico quirúrgicas llegan a las poblaciones más vulnerables del país y en extrema pobreza uno siente una felicidad muy grande el venir a compartir todas estas experiencias y ayudarle indiscutiblemente a la gente y a una población un poco desprotegida de salud especialistas extranjeros se unen a la causa social me parece que hacen una labor fundamental es algo súper importante y sobre todo en las poblaciones donde no llegan los especialistas porque es que si no se quedan todas estas cosas sobre todo de la obstetricia sin ver la pasión viene desde el alma y se transmite a niños niñas y adultos cuando yo decidí ser enfermera decidí entregarme a la gente amo mi pasión amo amo con locura mi trabajo y la recompensa por el trabajo realizado engrandece el corazón lo mejor es que la comunidad está muy satisfecha esta fue muy bien recibida atendieron las comunidades las que estaban cerca con las que estaban lejos además de la atención gratuita en salud a los pacientes les son entregados medicamentos según sus diagnósticos tenemos medicamentos esenciales tenemos antibióticos tenemos antiparasitarios tenemos de dermato tenemos multivitamínicos y traemos aproximadamente una tonelada una tonelada y media de medicamentos y mientras los galenos entregan su vocación uniformados de infantería de marina realizan actividades lúdicas estamos realizando una jornada de apoyo al desarrollo en que consiste esta jornada brindar a la comunidad de docordó chocó asistencias médicas en el momento también vamos a tener recreación con los niños también tenemos servicio de peluquería el balance de la brigada en litoral de san juan fue positivo a pesar de que tuvimos que remitir cuatro niños una de ellas se encuentra es una bebé de cuatro meses que se encuentra en este momento en la UCI en Buenaventura todos estos niños digamos por enfermedades prevenibles que si no hubiéramos llegado a tiempo pues se hubiera muerto tienen un cuadro de neumonía que muy seguramente digamos se complejizó por la no atención durante todos estos meses del sistema de salud tenemos también dos mujeres en embarazo remitidas de urgencias en la jornada en cada brigada la patrulla llama al gobierno nacional a volver sus ojos hacia estas comunidades con ausencia de estado con la cámara de carlos andrés llara johan benavides torres el tiempo televisión veíamos entonces la maravillosa labor humanitaria que brindan ustedes mil felicitaciones y camilo doctor camilo brevemente que invitación le hace usted a sus colegas para que se unan al voluntariado a todos mis colegas y a los demás profesionales de la salud los invito les extiendo la invitación para realizar este voluntariado tan especial recordemos que la medicina se hace con el corazón y que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros esta es una gran profesión y que debemos agradecerle a la vida por habernos hecho profesionales la patrulla aérea los recibe con los brazos abiertos a todos los voluntarios que quieran profesionales de la salud estar con nosotros hoy por ti hoy por los niños de la guajira mañana podemos ser nosotros por favor los invito a que donen también en la página www.unidosporlaguajira.com bueno muchísimas gracias de nuevo por haber estado en nuestro estudio y recordarles a nuestros televidentes que se deben quedar con nuestra programación porque usted elige aquí en el tiempo televisión quien le cuenta las noticias hasta la próxima Litoral de San Juan un municipio olvidado El Tiempo Televisión